¿Y si me permite saber si también va a haber mañaneras el próximo lunes? Bueno, sí va a haber mañaneras el próximo lunes. ¿Cómo lo ven ustedes si vamos a tener el acto? No, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta, a mano alzada, déjenme que yo pregunte. A ver, hacemos mañanera, que levanten la mano el lunes, bájenla, que levanten la mano los que piensen que, como va a haber información en la tarde, el informe, pues que nos vemos el martes temprano, que levanten la mano los que… No, ya es mayoría, a ver, abstenciones. No, qué democracia esta de mano alzada. Bueno, pues así quedó, así quedó. Ya nos vemos hasta el martes, pero están invitados desde luego para el lunes. Entonces, vamos a informar al pueblo de México y aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los mexicanos el lunes a las cinco de la tarde en el Zócalo. Va a haber también música, van a estar músicos muy buenos. Va a haber un festival artístico, un festival musical desde temprano, para que estemos contentos todos. Y acerca de los costos, todos los mexicanos, todo es voluntario, todo es participación voluntaria. Los músicos no van a cobrar esa aportación y van a participar músicos de la Secretaría de la Defensa, que son muy buenos, de la Secretaría de Marina y otros que no van a cobrar, y muy buenos, muy buenos. Gracias. 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 Gracias.